Diana, ¿cómo definirías este álbum y cuál es el mensaje que quieres transmitir? Bueno, es un álbum personal, la verdad, muy personal, habla de canciones, historias de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mi país, introspectivo, pero también para afuera, es decir, tiene como todos estos diferentes matices que tiene la vida, la alegría y también de la tristeza, de la luz, pero también de la oscuridad, por lo que todos pasamos eventualmente. Yo creo que es un álbum a ese nivel, digamos, muy sincero y musicalmente también lo expresa a través de los ritmos caribeños, pero también del ritmo más oscuro, digamos, de los elementos del rock, un poco, y es un álbum que me hace sentir muy orgulloso, muy orgulloso de ser músico, de ser colombiano, de muchas cosas, pero disfruto bastante este momento, sí. ¿Fue grabado en casa? En casa, sí. ¿Cómo fue? Sí, bueno, eso fue muy especial porque diría yo que fue como casero, en ese sentido, como manual, como artesanal, porque la mayoría de los instrumentos obviamente están tocados por mis amigos y por mí, entonces desde cada momento de, sabes, como poner el micrófono frente al speaker, al parlante, al amplificador, qué tipo de guitarra, qué tipo de sonido, todo ese tipo de elementos que van sumando, 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 hasta que al final terminas en este álbum con una cantidad de energía humana ahí. Entonces eso para mí fue muy importante, haberlo hecho en la casa también es muy bueno, porque es ese momento de tranquilidad en donde no estás viajando como constantemente lo haces, sino que estás en un lugar restable que no es normal para mí del todo. En este disco añades dos nuevas canciones, la versión de Mi Cabeca y Semilla. Háblame un poco de lo que se me traje a amor. Sí, Semilla es una canción también muy especial porque la escribí a mis hijos y habla de eso, de la semilla de la vida, de lo que son los hijos, ese amor puro y ese amor único que no tiene mezclas. Y después la versión de Mi Cabeca es una canción escrita por una amiga que se llama Joaquina, una chica de 19 años, 18 años, venezolana. Es la hija de unos amigos y un día me mostró una grabación, un audio, así en el teléfono, ella cantando. A mí me pareció tan hermosa la canción que la quise grabar y ahí salió finalmente. Me alegra tanto porque es una chica demasiado talentosa, que está comenzando su carrera, de hecho está nominada como nuevo artista, ahorita no es en el Grammy. Entonces, bueno, son cosas de la vida. Normalmente no hago ese tipo de cosas, pero a veces, un par de veces me ha tocado en la vida que me he encontrado con canciones tan hermosas que yo digo, quiero grabarlas. Hablabas de que el disco tiene parte de luz, parte de oscuridad. También compartiste, no sé si hace unos meses o así, que había sufrido depresión. ¿Ha servido un poco este algo también de catarsis, de expresarse un poco de eso? Sí, definitivamente. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo he sufrido de esto y la verdad es que me siento mucho mejor ahora. Creo que si no, no hubiera sido capaz de escribir ese texto que escribí porque creo que ahora puedo mirar en la perspectiva las cosas y entender un poco más la vida. O sea, agradezco muchísimo que este tema sea más abierto ahora, que se pueda hablar de esto porque hace, no sé, 10, 12 años yo hablaba de esto y era como, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? O sea, no puedes dejar de trabajar, tienes que trabajar, tienes que hacer más y más y era como que, hasta qué punto, ¿me entiendes? Hoy tengo más claridad y siento liviano porque creo que es importante y además creo que es más común de lo que te puedes imaginar. La gran mayoría de las personas podemos sufrir en algún momento de eso, es lo más humano que hay porque somos seres humanos, porque somos sensibles a las cosas que nos pasan alrededor y porque nuestra mente, nuestro imaginario se alimenta constantemente de una cantidad de información, bien sea en las redes sociales o de donde sea. Y yo creo que eso de alguna forma te altera un poco la realidad, ¿no? Entonces a veces no es fácil manejar todo ese voltaje y te das cuenta hoy en día pues se escucha mucho hablar de esto, ¿no? Los chicos jóvenes o los niños ansiosos y también los papás, no solamente son los chicos jóvenes, también los papás sufren de esos problemas. Entonces yo creo que es algo que por lo menos que sea más abierto es un buen punto de partida. ¿Tuviste en septiembre de Fira por España? ¿Qué acogida tuviste? Ah, maravillosa, muy contento estoy, muy agradecido con el público, fuimos a varios lugares aquí en España y también en otros países de Europa y la verdad que fue increíble la respuesta de la gente, estoy muy agradecido. Yo creo que de las cosas que yo más puedo disfrutar de mi vida es estar en un escenario cantando y tocando la guitarra con la banda, eso para mí es algo que me ha movido desde que yo tenía, no sé, 13 años, 14 años, siempre. Ha sido algo, y cada que yo piso en el escenario pues es como, gracias por ese privilegio de poder estar haciendo esto que me gusta tanto y viajar por el mundo y conocer, me gusta mucho. Bueno, me siento muy afortunado porque creo que cada vez es más difícil llegar ahí, ¿me entiendes? Y me siento muy afortunado, agradecido con la academia y ya de ganar o no, no sé, la verdad es muy extraño, no sé, ojalá que sí, pero si no pasa también sigo mi vida, yo no hago música para ganarme los premios, yo hago música porque amo la música, por encima de cualquier cosa amo la música, amo tocar la guitarra y cantar y compongo mis canciones siempre con el mejor, digamos, con la mejor disposición. Obviamente si ganas es muy emocionante porque es el reconocimiento al trabajo de todo un equipo, no solamente mío, sino de toda la gente que está conmigo, pero seguimos adelante, así que con toda la energía positiva para Sevilla. ¿Tiene alguna colaboración pendiente así a corto plazo? Bueno, yo creo que siempre hay cosas que están en tu mente, ¿no entiendes? Yo no sé. Y siempre, yo me imaginaba antes como que entre más planeabas una colaboración, como que no salía. Así que hoy en día no planeo mucho, sino que todo se va dando poco a poco en el camino y a veces te encuentras con gente en alguno de tus eventos o colegas y de repente hacemos algo, a veces sale algo súper chévere, a veces no sale nada. Entonces es como que soy más tranquilo con eso, pero siempre tengo algo en mente para hacer con alguien, siempre. ¿Habría algún artista con el que no hayas colaborado todavía que te gustaría? A mí me gustaría mucho hacer algo con, por ejemplo, déjame yo pienso, con Gustavo Cerati, pero ya no se puede, con Bob Marley tampoco se puede. No sé. Tengo muchos, tengo muchos, tengo muchos. No, no, no. En serio tengo mucha gente que admiro. Sí, sí. Gracias. Y ya, por último, el sábado tú a Carlos Vives aquí por los actores del Día de la Español. ¿Puede que haya alguna aparición sorpresa con el tema mujeres, las mujeres? Pues no sé, por lo menos sí quiero ir a verlo cantar, porque me parece lo máximo Carlos, me encanta su música, ha sido gran inspiración para mí desde mucho tiempo atrás. Creo que en gran parte puedo estar acá sentado hablando de mis canciones y de mi carrera, porque Carlos Vives me inspiró en algún momento, ¿me entiendes? Es una persona que ha hecho un camino súper bonito para muchos de nosotros en Colombia. Entonces, por lo menos voy a ir a verlo. Y ya no se sabe. Y ya después no sé. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.